Hay dos clases de parásitos intestinales, unos tan pequeños que solo se pueden ver con un microscopio, como las amebas, que pertenecen al grupo de los protozoarios, y otros que sí se ven a simple vista, como las lombrices, que corresponden al grupo de los elmintos. Los parásitos ingresan al cuerpo cuando una persona consume agua o alimentos contaminados con quistes de protozoarios o con huevos o larvas de elmintos. Los parásitos afectan a niños, adultos y ancianos, pero la población infantil es más susceptible, al igual que las personas que tienen bajas sus defensas. Se estima que más de la mitad de la población humana está infectada por parásitos, los cuales predominan en regiones en donde existen condiciones sanitarias deficientes. Los protozoarios que con mayor frecuencia afectan a los seres humanos son las amebas y las yardias. La amebiasis intestinal es una parasitosis causada por diferentes especies de amebas, por ejemplo, entameba histolítica, entameba harmani, entameba coli, endolímax nana y yodamoeba bushli. Sin embargo, solo algunas cepas de entameba histolítica causan enfermedad. Las demás, cuando las hay, establecen una relación de comensalismo con el cuerpo humano en donde no producen enfermedad, de modo que en tales casos no se requiere tratamiento alguno. Respecto de las yardias, la que afecta más comúnmente al ser humano es yardia lamlia, también conocida como yardia duodenalis o yardia intestinalis. Es un protozoario que infesta al duodeno, que se halla inmediatamente después del estómago y que constituye la primera parte del intestino delgado. Por su parte, los elmintos que infestan con mayor frecuencia a las personas son las lombrices, como Ascaris lumbricoides y Enterobius vermicularis. La Ascariosis, Ascariasis o Ascaridiasis es una parasitosis causada por Ascaris lumbricoides, una lombriz redonda de 15 a 35 centímetros de larga que puede alcanzar el grosor de un lápiz. Este gusano afecta diferentes partes del cuerpo humano, incluido, sobre todo, el intestino delgado. A su vez, la Enterobiosis, también llamada Oxiuriosis y Oxiuriasis, es una parasitosis intestinal causada por Enterobius vermicularis, una pequeña lombriz blanquecina y delgada, semejante a un trozo de hilo, que mide de 4 a 10 milímetros de larga y tiene un diámetro de menos de un milímetro. En muchos casos, las parasitosis intestinales son asintomáticas, lo cual quiere decir que no causan molestia alguna, pero cuando sí generan molestias, éstas pueden incluir dolor en el abdomen, gases intestinales, inflamación abdominal, falta de hambre, náusea o vómito, períodos de diarrea o estreñimiento, heces con sangre y moco, comezón anal, mala absorción intestinal, expulsión de los parásitos en las heces y sensación de que se necesita defecar aun cuando los intestinos ya estén vacíos. Esta sensación habitualmente se acompaña de dolor, cólicos y esfuerzo para evacuar. Por fortuna, hay excelentes remedios naturales para el tratamiento de las parasitosis. Aquí van 1. Té de cúrcuma. La cúrcuma posee un ingrediente activo llamado curcumina, que además de inhibir el crecimiento de protozoarios y lombrices, es rica en antioxidantes y tiene propiedades antiinflamatorias. Los ingredientes para preparar el té de cúrcuma son una cucharada de cúrcuma rallada o en polvo, equivalente a 5 gramos, y una taza de agua, equivalente a 250 mililitros. Se pone a calentar el agua en un recipiente y al llegar a su punto de ebullición se apaga el fuego, se coloca la cúrcuma, se tapa el recipiente, se deja reposar la infusión hasta que se entibie, se cuela y listo. Se recomienda beber una taza por la mañana y una taza por la tarde, durante 3 días en caso de lombrices y durante 1 a 2 semanas en caso de amebas o yardias. 2. Berberina. La berberina es una sustancia que se halla en raíces, tallos y corteza de varias plantas, principalmente de las especies berberis, coptis e hidrastis, y ejerce fuerte actividad contra amebas, yardias y lombrices. La berberina se comercializa en cápsulas y la dosis es de 500 miligramos tres veces por día, durante 3 días en caso de lombrices y durante 1 a 2 semanas en caso de protozoarios. 3. Té de orégano. El orégano es de gran utilidad en la amebiasis intestinal. Además, tiene acción antiinflamatoria y ayuda a eliminar los gases acumulados en el tubo digestivo. Para su preparación en té se requiere una cucharada de orégano seco y 250 mililitros de agua. Se pone a hervir el agua. Se apaga el fuego. Se coloca el orégano en el agua. Se tapa el recipiente. Se deja reposar la fórmula durante 10 minutos. Se cuela y listo. Tomar una taza por la mañana y otra por la noche durante una semana. Si se desea, se puede endulzar con miel de abeja al gusto. 4. Ajo. El ajo contiene principios activos de azufre que ejercen efecto contra las lombrices intestinales y ayuda a regular la flora intestinal. Se puede tomar de distintas formas. Por ejemplo, se puede masticar y comer un diente de ajo crudo diariamente después de almorzar. Otro modo de prepararlo consiste en machacar tres dientes de ajo y hervirlos en 250 mililitros de leche. Tras haber colado la preparación, se puede endulzar al gusto con miel de abeja. También se puede preparar como infusión, en cuyo caso se deben picar tres dientes de ajo, colocarlos en un recipiente con 250 mililitros de agua y poner a calentar. Cuando haya empezado a hervir, se retira del fuego, se deja reposar durante unos 15 minutos, se cuela y eso es todo. Cualquiera de las fórmulas de ajo que se desee utilizar, se deberá tomar una vez por día, después de almorzar, durante 3 a 5 días. 5. Té de epazote. El epazote, llamado paico en muchos países de América Latina, es eficaz contra las lombrices, además de desinflamar el intestino y eliminar los gases. Para su preparación se requiere una cucharada de hojas y semillas de epazote y una taza de agua. Una vez que se hierve el agua, se apaga el fuego, se le agrega el epazote, se tapa el recipiente y la preparación se deja reposar durante 10 minutos, se cuela y eso es todo. Se recomienda tomar una taza diariamente durante 3 días. 6. Té de cáscara de aguacate. El té de cáscara de aguacate es muy efectivo contra las lombrices intestinales. Para prepararlo se requiere las cáscaras de un aguacate previamente lavadas y 250 mililitros de agua. Se prepara de la misma forma que las infusiones anteriores. La dosis es de una taza cada 24 horas durante 3 días. Otra modalidad de esta receta consiste en comer, con todo y cáscara, un aguacate de piel fina diariamente durante 3 días. Sus resultados son igualmente efectivos contra las lombrices intestinales. Ahora bien, para los pacientes que prefieren el tratamiento con medicinas, en el caso de amebas o yardias se puede indicar metronidazol, tinidazol, diyodohidroxiquinoleína, paromomicina, onitazoxanida. Esta última es activa contra protozoarios y lombrices. Ahora bien, los medicamentos indicados particularmente contra las lombrices son albendazol, mebendazol y pamoato de pirantel, principalmente. En el caso de los fármacos, siempre será el médico quien determine las dosis y el tiempo de tratamiento según las características de la enfermedad y el paciente. No se recomienda la automedicación. Además, cualquiera que sea el tratamiento elegido, se recomienda tratar a todos los miembros de la familia al mismo tiempo para eliminar por completo la parasitosis. Asimismo, para evitar la reinfestación se recomienda lavarse las manos antes de las comidas y después de usar el sanitario, mantener las uñas cortas y limpias y lavar toda la ropa de cama dos veces por semana.